A nuestra fiesta estamos aquí con los protagonistas de la nueva serie de VIX, Los Artistas Primeros Trazos. ¿Cómo están, Maxi Jimena? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Igualmente. Maxi, hace unos meses nos vimos. Qué bueno verte de nuevo. Sí, o sea, os ha sentado a todos muy bien Miami. Creo que pasan los meses a mejor. Viste, viste. Ya han pasado unos cuantos meses, pero aquí estamos, aquí seguimos dándole duro. Te voy a ayudar a colocar ciertas piezas, compuestas obras de arte, a clientes con poco criterio y mucho dinero. Primero, ¿cómo están? Como les comentaba, tras cámaras celebraron el 4 de julio aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Ha estado increíble. Aparte, grabamos aquí justo el final de la serie, entonces regresar y estábamos en, bueno, no podemos hacer spoilers, pero estábamos en el bote y entonces era como de, ay, mira, justo estábamos grabando ahí. Es lindo, sí. Tú sabes que yo para los spoilers soy pésimo, ¿no? Por eso siempre me cuido, porque a veces en una entrevista estoy diciendo cosas que han pasado en el final y me siento mal, pero uno se pone, ¿no? A conversar y se salen. Sí, claro, también se salen. Si alguno, bueno, el pobre de la edición. Haremos de que ustedes no sepan los spoilers, pero qué bueno, qué cool. Y vamos a ver primero de sus personajes. Cuéntame, Maxi, sobre Yago. Bueno, Yago es un chico que por la pandemia va a tener que cerrar su negocio, que además es familiar, con la presión que eso conlleva, y digamos que tiene que vender, bueno, las piezas que le faltan en su tienda para poder cerrarla y empieza a venderla en sitios, pues, un poco espontáneos, ¿no? Por así decirlo. Y en esas conoce a Cata, que le ayuda de una manera también improvisada y se da cuenta de que pueden hacer ahí un buen equipo en esta cosa de salir adelante, ¿no? Al final están sobreviviendo un poco por la situación. Y entonces llega Cata también con sus problemas. Cuéntanos sobre Cata. Cata la tiene todavía más difícil, porque Cata es una migrante mexicana en España, en Madrid, pero es una mujer muy preparada. Estudió el doctorado, ella es restauradora de arte y en algún momento sí había llegado a una institución muy prestigiosa, pero justo llega la pandemia y es de las primeras que dicen adiós. Entonces se ve en la posición de estar trabajando en un restaurante mexicano con un patrón muy pesado y está también terminando una relación. Cata está en el peor de los momentos y justo se encuentra con este hombre que pretende vender arte y ella, de alguna forma, por daza desde el destino, para no hacer mucho spoiler, termina ayudándolo y es cuando a él se le ocurre la idea de que hace un buen equipo. Ella al principio se resiste, pero conforme van pasando, digamos, el tiempo y por su circunstancia también se ve un poco obligada a hacer el equipo, pero conforme va pasando la serie vamos viendo que tiene un talento, digamos. Me encanta que está como cuidándose de dar el spoiler. Sí, mucho. Lo veía Baxi como diciendo, bueno, vamos ahí, vamos ahí. Sí, sí, sí. No, pero buenísimo, buenísimo. Es que se convierte como en el dream team los dos ahí, ayudándose el uno al otro. A ver, son 10 episodios en los que da para mucho, para que se conozcan entre ellos, para que se conozcan además pudiendo ser ellos en la versión, digamos, más libre. Tenemos la suerte de que dentro del personaje de Cata y de Yago interpretamos, digamos, sobre todo Cata, otros personajes de manera que se cambia por la vestimenta, Jimena cambia su acento también en varias ocasiones, como para parecer de distintas procedencias y eso hace que también sea como muy emocionante el hecho de, ah, pero ahora no es Cata, ahora es lo que sea, ¿no? ¿Qué acentos haces? ¿De qué nacionalidad es? Eh, pues, de repente hago por ahí una gringa, en algún momento probé el acento castellano. Ya, ya, ya. O sea que si te digo ahorita que me dejo otro acento, ¿puedes responderme alguna pregunta con otro acento? No, no, creo que él la tiene más fácil que ella. Sí, ¿tú la, tú también? Sí, él se la pasa haciendo acento todo el tiempo. A ver, bueno, quiero que, en verdad, a ver, ¿cuál es? Respóndeme con un acento, a ver, vamos a adivinar cuál es ya. A ver, dime cuál fue el reto más grande de firmar los artistas primeros trazos con el acento que quieras. Pues, la verdad, ¿qué te puedo decir? Estaba bien complicado, este, porque fuimos para allá y me di cuenta que el jangueo estaba duro. Entonces, luego quise parquear y estaba todo full y yo le dije, oye, vamos para allá, pero, pues, eso. Pues, tío, lo has hecho muy bien, ¿ah? Lo has hecho muy bien, tío. Le digo que si hay segunda temporada, lo tiene que sacar más a reloj. Trabajaron muchísimo tiempo juntos. Quisiera que me contaran qué aprendieron el uno del otro. Después de haber ya cerrado, de haber finalizado los artistas, que es algo que me llevo, de este recuerdo me llevo de Maxi y de este recuerdo me llevo de Jimena. Mmm, esa es una buena pregunta. ¿Qué? Bueno, de Jimena yo me llevo sus ganas de sacar adelante el personaje, su profesionalidad y como la tranquilidad de, bueno, de poner la atención en el personaje y como saber aislarse muy bien de cosas que estén pasando en el set. Yo su compañerismo. Es un muy buen compañero y además en el set siempre, pues eso, siempre incluye a todo el mundo, hace que el ambiente sea muy ameno. Yo luego tiendo a ser como muy, eso, como muy enfocada en el trabajo y él me ayudó mucho a, sí, como a abrirme. Yo no estoy enfocada en el trabajo, yo le estaba diciendo, ¿qué serie estamos haciendo? Esto queda, ¿no? No, no, con profesionalismo, pero sí como mucho más, sí, buen compañero. Mira, en Ultrafiesta nos encanta la música, nos encanta la música y quisiera que los dos eligieran una canción para describir esta serie. Si pudieran elegir una canción que la gente que va a verla diga, bueno, así va a ser, ¿qué canción sería? Mira, la primera que me vino a la mente es la de Highway to Hell. ¿Qué canción es la de Highway to Hell? ¿O alguna línea, algo, algo que tuvieron que poner un poquito más de esfuerzo que recuerden de lo que fue la grabación? Uy, es que para mí fueron los acentos, sobre todo el acento castellano, la escena del acento castellano, esa me costó muchísimo. Pero, no, en realidad para mí la serie fue muy entretenida de hacer, muy. Y creo que justo eso hace que la serie sea tan entretenida también de ver. Pero sí, o sea, nos tocaba hacer escenas de repente muy chistosas o estar corriendo entre azoteas, ese tipo de cosas. Fueron muy divertidas de hacer, sobre todo. Sí, estaba pensando a ver cuál me había costado más, pero yo creo que en conjunto, sobre todo el reto también era mantener un poco el tono de todas las escenas que tuvieran coherencia, pero al mismo tiempo sabiendo que en cada capítulo como hay distintos personajes que llegan y nos modifican, adaptarse a eso, dándole también la visibilidad a esos personajes nuevos, hacía que tuvieras que decir, bueno, vale, el personaje es esto, pero por esta situación, pues a lo mejor nos pedían un poquito más de comedia, ¿no? O, bueno, ahora en este momento se sienten un poco más preocupados, porque también está el debate de si lo que están haciendo es lo correcto o no, constantemente. Entonces, pues apelar ahí un poco más a, no al drama, pero bueno, y también al romanticismo. Entonces, es que el reto yo creo que era un poco aunar todo esto y que tuviera sentido. Del 1 al 10, ¿cuánto le damos a calificación con el acento castellano? Ya solo por el esfuerzo y por lo concentrada que estaba y durante días antes nos hablaba de cómo lo estaba haciendo, para mí, obviamente, yo siempre lo que valoro más es la voluntad y el esfuerzo, ¿no? Entonces, un 10 para mí. Eso, un 10, eso lo merece, yo no 20. Hola a todos los amigos de Ultrafiesta, somos Jimena Romo. Max Iglesias. Y los invitamos a que no se pierdan la serie Los Artistas, este 7 de julio por VIX.